¿Dónde te vayamos? Santiago, ven que los carros están humillentos, mi amor. Pero se pone temblar cuando va llegando la... Ya no pudiste, vos, en el cañón. Te hace falta una, ¿no? Uy, escucha, se va a nadar. ¡Ey! ¡No! ¡Uy! ¡No sé! ¡Qué locos! Es que no pueden ver y ve, viene el amarillo ahora atrás también. El amarillo tiene frenos, ese se va encima. ¡Ay, no! ¡No, espere! ¡No! ¡Ay, no, chica! ¡Ay, no, chica!